Bueno, el ministro de Hacienda en este mismo foro nos dijo que este año podría ser un año complicado en materia de economía. ¿Qué quiere significar con que va a ser complicado? Desde el punto de vista económico, el entorno global se está llenando de nubarrones cada vez más sombríos. La semana pasada, el Banco Mundial volvió a ajustar sus proyecciones de crecimiento para este año, y estamos empezando el año apenas, y ya bajó la proyección de la economía mundial a más o menos 1.5%, 1.3%, y decía que va a ser el tercer peor año en 100 años después de la pandemia, el año de la pandemia de 2020 y el año 2009, la crisis financiera global. Este sería el tercer peor año, digamos, en casi 100 años. Las perspectivas para algunos países desarrollados es 0.5%, algunos países como Alemania, como Italia, en recesión, probablemente Inglaterra y Francia también, Estados Unidos va a estar raneando también recesión, aunque como no... ¿Podemos hablar de una recesión? Entonces, en El Salvador, no, yo creo que no, yo creo que vamos a crecer entre el 1% y el 1.5%, que es crecimiento bajo, es más bajo que el promedio que hemos tenido en los últimos 20 años, pero no es técnicamente una recesión. Ahora, desde luego, viniendo de, digamos, convaleciendo de una pandemia, y con este año que, bueno, vamos a terminar alrededor del 2.5%, que no es una tasa mala, pero tampoco es la tasa a la que aspiramos para salir adelante. Bueno, pero venimos de un 10% de crecimiento. Sí, el rebote. ¿El mecanismo rebote? El rebote del 2021, ¿verdad? Ya la economía saladoreña se ha empezado a ajustar este año que recién acaba, y por el entorno global complicado vamos a tener un año malo. Aunque yo creo que el factor doméstico positivo es el de la seguridad, pero creo que no es suficiente todavía para compensar el entorno global externo.